Es reconfortante saber que están todos los claustros que han entendido el mensaje que nos diera ayer la Cámara de Diputados, que el mensaje es pelear, seguir peleando por la educación superior. Esta es una primera batalla de muchas que vamos a librar, la próxima que viene es la del presupuesto y seguramente vamos a seguir bregando en torno de esta política pública que el Estado pareciera no entender. Bueno, la verdad que esto expresa el sentir de la comunidad universitaria y nosotros, no nos extraña porque caminamos a diario los pasillos de nuestra universidad, sabemos de la importancia que tiene la universidad para la sociedad de Chile. Vemos muy necesaria esta acción la que estamos llevando a cabo en medida y en relación a todo lo que está sucediendo a nivel nacional y lo que está pasando en otras universidades porque se ha aprobado el veto a la ley de financiamiento de las universidades y eso significa menos ingresos hacia la universidad, que hoy ya se está viendo en la falta de sueldo de los docentes y que para nosotros como estudiantes impacta en menos becas, impacta en menos investigación, en menos áreas donde nosotros nos podamos desenvolver. Así que estamos muy conmovidos, muy movilizados respecto a lo que está sucediendo en la universidad, que nuestro futuro no se vea maltratado. Hoy estamos nosotros, también pensemos en las generaciones que vienen, en sus hijos, en los hijos de todos los que en algún momento van a poder llegar a estudiar en la universidad pública y gratuita. Nosotros hoy en día como estudiantes estamos muy al tanto, más que nunca estamos politizados, que es una de las cosas que al gobierno actual le molesta, que los estudiantes venimos a hacer política a la universidad, cuando es este el contexto que nos pone en debate de quiénes somos nosotros como actores sociales y cómo estamos insertos en una sociedad la cual está siendo vulnerada.